Chicas, 3 de la tarde. ¿Hace un calor? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a descubrir el pueblo perdido o nos vamos a dormir un siestón? ¡Un siestón, papá! Váyanse, ustedes, siempre. Bueno gente, estamos con los dos demonios. En el Cerro Ambato de Catamarca vamos a ver si encontramos el pueblo perdido. Vamos a ir por un sendero oculto que nosotros tres solamente conocemos. Así que, chicas, ¿cómo están para hoy? ¿Están cansadas? ¿Tienen ganas de caminar? ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Cómo estás Juana vos? Bien. ¿Sigues enojada? Estamos a punto de salir. Dicen que están bien. Vamos a ver qué pasa cuando comienza el cansancio. ¡A caminar! ¡Chau! ¡Saluden, chicas, saluden! ¡Chau! En esta foto satelital vemos la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que se encuentra rodeada por dos cadenas montañosas, la cadena de Lancasti y la cadena de Lambato. Nosotros estaríamos ubicados más o menos acá. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Ya estamos comenzando la trepada en este cerro de Lambato, en lo que fue hace muchos, muchos siglos, lo que se llamó La Guada, territorio de La Guada, subiendo. Allí podemos ver la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Estamos subiendo en este lindo triki. Mucho calor, piedras, un poco de viento. Las acompañantes se fueron un poco más rápido hacia arriba. Hay que tener precaución en esta trepada porque de vez en cuando bajan fuerte algunos ciclistas haciendo mountain bike. Seguimos con la vista de la ciudad de Catamarca al fondo. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Cabo, ¿hubo alguna caída? ¿Algún percance? ¿Cabuchi? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Casi me caigo. Estoy esperando Majua con las dos chiquitas. Fueron por la ruta larga ellos, por el sendero aquí en La Guada. Estoy esperando que lleguen. Me tomaré unos mates, un poco de agua, esperarlos. Son muy lentejas, muy lentejas. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hola! Estamos esperando a Majua porque yo sería el otro yo de Majua. No soy Majua. No soy Majua, soy el otro yo. Vine por la entrada principal de este lugar porque como Majua le contaba hace unos videos atrás, se está poniendo complicado viajar. Por eso, nos propusimos con Majua comenzar a conocer un poco la provincia de Catamarca y en este caso un lugar muy bonito, muy emblemático, que queda a unas, ponerle 40 cuadras, 4.000 metros del centro de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Justamente hace unos días, chequeando los diarios, los periódicos argentinos, leí un importante diario, La Nación, que tituló una nota que se produjeron nuevos descubrimientos en el pueblo perdido de Catamarca. Entonces dije, bueno, mostremos a nuestros seguidores un poco de lo que es este pueblo perdido de Catamarca. Mientras esperamos que lleguen Majua y las chicas, yo les muestro el pueblo perdido de Catamarca desde el aire. ¡Vamos! Este lugar nos muestra las ruinas de los primitivos habitantes de una civilización con enormes riquezas culturales, arquitectónicas y principalmente artísticas. Este pueblo perdido de la quebrada representa un testimonio de lo que fue la cultura de la guada en su fase inicial hace más de 1.500 años. El entorno natural del sitio se destaca por la presencia de grandes cardones, que en algunos casos alcanzan los 10 metros de altura y varios siglos de antigüedad. ¡Vamos! 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 Sin dudas, si estás por Catamarca, es un lugar que merece ser conocido. ¡Vamos! 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 Chicas, tienen sed. . ¿Nos hidratamos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren que granuti 2016! Miren, miren, hidratémonos. ¿Encontraremos el pueblo perdido? Sí. ¿Sí o no? Sí, por allá. Bien. Estamos esperando que lleguen las chicas con Majua. Creo que ahí vienen. ¡Pueblo perdido! ¡Llegamos al pueblo perdido! ¡Sí! ¡Vamos saltando! ¡Aca estamos! ¡Sigamos! ¡Hola, papá! Chicas, ¿por qué se demoraron tanto? Cuéntenme, ¿se portaron bien caminando? ¿Les gustan los videos que hace papá? Sí. Porque hace muchos viajes a todos lados. Y los trae regalos. Ustedes, cuando sean grandes, ¿van a estudiar mucho o van a recorrer América en moto? ¡Vamos a estudiar mucho, papá! ¡Qué chantas! ¡Qué chantas, por favor! ¡Vamos a conocer el pueblo perdido! ¡Suscríbete! 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 Espero que hayan disfrutado del video Por todo lo que caminamos nos me... por todo lo que los... por todo lo que caminamos en el calor y la tierra nos merecemos un like Bueno amigos, será hasta el próximo Bueno amigos, será hasta el próximo En el próximo capítulo Magua va a seguir Viajando por Chile Suscríbanse al canal de mi papá No sea notiva Un saludo para todos mis admiradores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en Las Juntas Una localidad situada a 52 kilómetros De la capital de la provincia de Catamarca Hoy los invito, caminemos juntos Hagamos un triking de 16 kilómetros Hasta el puesto rural de La Silleta Buen día, ¿cómo va? Me faltan 10 minutos por La Silleta Más o menos No, todavía tiene bastante Bastante, más o menos 15 kilómetros Para el río Uy, pero recién sabio, ya estoy cansado ¿15? ¿Toda su vida? Todo su vida Nada que decir Nada, no doy más No doy más Está pesado la mochila Llámame el remis No llegamos más No llegamos más No llegamos más No llegamos más El hambre que tengo El hambre que tengo Ustedes no se imaginan Habrá que ponerse el delantal Y cocinar algo Ahora sí A cocinar El hambre que tengo No llegamos más Gracias por ver el video.